Yo soy Pequeña y grande al mismo tiempo Yo soy de arriba y abajo, casi no tengo Yo soy de frío y calor, de lluvia y de sol De agua y montaña Mi nombre es jazz, me gusta cuidar y amar, ofrecer y dar Sin esperar mi prioridad es la unidad Sin alterar, pacificar, me gusta estar Crear es mi principal actividad Me he de enfocar en lo que he de mejorar Mis sueños son mi motivación para luchar Solo utopías todo el tiempo imaginar Dulzura y ternura de intención pura Yo busco curar tristeza con música sin duda Mis palabras perduran y de la luna soy una suma Yo soy Pequeña y grande al mismo tiempo Yo soy de arriba y abajo, casi no tengo Yo soy de frío y calor, de lluvia y de sol De agua y montaña Nací entre colores del Caribe en San Andrés Crecí en Medellín, cordillera de los Andes Viví un destino difícil pero poderoso Lo difícil nos enseña a crear lo hermoso He crecido en los barrios bajos Pero he sabido de medios y altos Cada infierno tiene su grado pero al fin y al cabo Todos los humanos tenemos problemas al lado Yo soy como una montaña Eminente, grandiosa, abundante, elevada Imponente por fuera, centro de fuego, conectada Y amo al planeta, a ella estoy aferrada Yo soy Pequeña y grande al mismo tiempo Yo soy de arriba y abajo, casi no tengo Yo soy de frío y calor, de lluvia y de sol De agua y montaña Yo soy cabal, poder de fuerza, telúrica, sin parar Avanza esta guerrera de la paz Soy como magma que explota De un volcán como montaña que jamás derrumbarán 17.4, ese es mi código asignado Sé lo ser sabio, como anciano Soy un agente galáctico Y consigo abrir la mente para que vengas conmigo Para que veas que soy otro como tú mismo Y mi tarea es evolucionar Mido las cosas para sincronizar Y por los mares universales sueño navegar Y mi propósito es llegarme a iluminar Me esfuerzo por enfocar mi centro Los dones me acompañan en el nuevo tiempo En el presente me concentro y me siento Para abrir las puertas del conocimiento Me gusta actuar con la mente clara Y la verdad transformar para ver la otra cara Como una chamán en esta tierra angustiada Curar al planeta es misión obligada Yo soy Pequeño y grande al mismo tiempo Yo soy de arriba y abajo, casi no tengo Yo soy de frío y calor, de lluvia y de sol De agua y montaña Yo soy 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 Yo soy